El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo. En países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú, el reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la semana pasada les compartí la forma en la que Dios elige y aparta a los que llama. Dios, entre los millones de personas en este mundo, elige, aparta y comisiona a algunos de sus hijos o hijas de acuerdo a ciertos criterios a fin de llevar a cabo la providencia del cultivo del ser humano que ha planeado desde antes del inicio de los tiempos. Les di este ejemplo. Tal como la semilla de una planta se siembra en la tierra y luego de cierto tiempo produce fruto, la vida del ser humano se concibe cuando se fusiona el espermatozoide con el óvulo y mediante su cultivo en esta tierra, es decir, durante su vida en este mundo, deberá producir buenos frutos. Campo o terreno espiritualmente representa el corazón del ser humano que varía en función de lo que ingresa en su mente, esto es, de acuerdo a lo que aprende ve u oye, y también depende del corazón que ha heredado de sus padres. En la primera prédica de esta serie hemos visto lo referido al cuerpo como paso previo para comprender lo relativo al espíritu y al alma, así podré entender mejor su ser interior y crecer en el espíritu. Hoy les hablaré del tipo de vaso o utensilio que es su corazón. Espero que cada uno se imagine que es un agricultor y que su corazón es el campo que deberá cultivar a fin de convertirlo en un buen terreno espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos tengan el gozo de recoger una sobreabundante cosecha durante su vida en este mundo. Hermanos en Cristo, el título del mensaje de hoy tiene que ver con la agricultura o labranza, así que pensemos un poco en lo que significa la tierra o campo de cultivo. Para el labrador, el suelo o terreno es crucial. A pesar de que use las mismas semillas de la misma calidad y emplee la misma cantidad de agua y de fertilizante, la cosecha podrá variar considerablemente en función de la clase de tierra o campo que cultive. La tierra dará el medio ambiente propicio a las semillas para que germinen al combinarse la luz solar, el aire y el agua. En ese ambiente adecuado, las semillas brotarán, crecerán y producirán una cosecha de 30, 60 o 100 veces más. Sucede algo similar con el corazón del ser humano quien ha sido creado del polvo de la tierra. Cuando la semilla de la palabra de Dios se siembra en su corazón, en algunos dará buen fruto, en otros no producirá fruto alguno. Asimismo, la cantidad de la cosecha será totalmente diferente. Ahora bien, ¿por qué esa diferencia? Es porque cada uno tiene un corazón diferente. En pocas palabras, el fruto que producirá la palabra en cada uno será diferente porque su campo corazón también es diferente. Para una mejor comprensión, vamos a hablar de la clase de instrumento que cada uno puede ser para Dios. Amados, tal como ya mencioné, el corazón de cada uno se forma por la energía de vida o ADN heredado de sus padres y por todo lo que ha quedado grabado en su mente al haber visto, oído o aprendido algo que lo ha impactado durante su vida. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si ve algo y eso no le llama la atención, no quedará grabado en su mente porque no habrá sentido algo al haberlo visto. No sé si alguna vez le ha pasado esto. Se ha quedado viendo algo, pero su mente ha estado en otro lugar. Es decir, lo que ha visto no lo recordará porque no le ha causado impresión, emoción ni sentimiento alguno. Por ejemplo, si usted está viendo una montaña o un bosque, pero está pensando en otra cosa, ese paisaje no le quedará grabado en su mente porque no le habrá causado emoción ni sentimiento alguno. Sucede lo mismo con lo que escucha. Si está pensando en otra cosa, a pesar que esté escuchando algo o a alguien, eso no lo recordará porque no le habrá causado impresión alguna. A través de este simple pero a la vez complejo proceso, cada uno acumulará bondad y maldad en su corazón. Por eso, el Señor, en Lucas capítulo 6, versículo 45, dice lo siguiente, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De igual manera, cada uno guardará en su corazón tanto lo bueno como lo malo que ha visto, oído y aprendido durante su vida, y será usted mismo quien decidirá si graba lo bueno o lo malo en su corazón. Le digo algo, hermano. Usted mismo es quien forma su corazón y su ego. Por lo que graba en su corazón formará su propia escala de valores, con la cual juzgará lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto. Cuando es niño y su corazón aún no ha grabado o ingresado mucho del mundo, podrá aceptar algo sin juzgar si es bueno o malo. No obstante, en la medida en que crece, ya formará una determinada escala de valores o patrones de pensamiento por los que juzgará todo lo que ve, oye o aprende. Ahora bien, cuando ingresa algo en su corazón, eso crecerá o se grabará de manera diferente, dependiendo de la clase de campo o terreno que sea su corazón. Un ejemplo, la actitud que cada uno tiene al escuchar y aceptar la palabra de Dios es diferente. Algunos la aceptan con un simple amén, con una mente y un corazón dispuesto. Sin embargo, otros la rechazan o cuestionan porque la palabra no va de acuerdo con lo que creen, piensan o con lo que han aprendido. Hay, asimismo, quienes oyen la palabra de Dios con entusiasmo y se esfuerzan por obedecerla. No obstante, otros la olvidan a pesar que la escucharon con gozo. La actitud de cada uno al oír, aceptar y poner en práctica la palabra de Dios será diferente dependiendo del campo que representa su corazón. Y el tipo de instrumento o utensilio que sea para Dios se decidirá por esos factores. Espero que, a través de este mensaje, cada uno examine la clase de terreno que es su corazón y el tipo de instrumento que es para el Señor. De acuerdo al terreno en donde se siembra la semilla de la palabra de Dios y el grado en que produce fruto, la Biblia categoriza el corazón del hombre en cuatro clases. A saber, el campo al lado del camino, el terreno rocoso, el que está lleno de espinos o cardos y, finalmente, la buena tierra. Hermanos y hermanas en Cristo, les pido, por favor, que, en base a esta prédica, examinen el campo que representa su corazón, es decir, a qué clase de campo terreno corresponde su corazón. No hay ningún corazón que solo corresponda a un solo campo. Así que, por favor, identifique cuáles son los terrenos que tiene su corazón. Bien, ahora continuemos. Primero tenemos el terreno que está al lado del camino. Este no es ni siquiera un terreno de cultivo. Esta parte del terreno es una senda por donde la gente camina y, por eso, el suelo se vuelve duro. En el campo, la gente transita a lo largo de un sendero o trocha. Por eso, esa parte del camino se torna muy dura. En resumen, es un terreno árido y totalmente estéril. Por eso, digo que ni siquiera se considera parte del campo de cultivo. Esa parte del terreno es tan compacto que, a pesar que se esfuerce por removerlo, e incluso, aunque siembre, alguna semilla será imposible que brote. En otras palabras, no hay vida en ese terreno. Más bien, las aves vendrán y se comerán las semillas que caigan en esa parte del campo. Y como la semilla ha caído en esa zona tan árida, no podrá penetrar en la tierra. Por eso, repito, las aves se comerán la semilla. De igual forma, hay algunos que tienen su corazón tan endurecido y obstinado como esa trocha por donde transita la gente. Un ejemplo eran los líderes religiosos en la época del Señor Jesús, quienes condenaron los milagros que hacía y no aceptaron el Evangelio porque insistían en su propia doctrina y en su forma de pensar. Incluso hoy en día, los que tienen esa clase de corazón insensible y encallecido no abrirán su corazón, sino que más bien rechazarán el Evangelio a pesar de ver los milagros del poder de Dios, porque tienen ese corazón terco y obstinado. Marcos capítulo 4, versículo 15 menciona, Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermano, cuando algunos oyen la palabra de Dios, Satanás viene y se las quita porque la palabra no está bien sembrada. El enemigo les quita la palabra de su corazón para que no eche raíces y crezca. Eso indica que han sido renuentes en creer la palabra de Dios y, en muchos casos, la han rechazado. Además, habrán juzgado y criticado a los siervos de Dios que han predicado su palabra. Los que tienen buen corazón, cuando llegan por primera vez a la iglesia, procuran escuchar la palabra de Dios. Responderán con agrado, con un amén a la prédica. Sin embargo, hay quienes condenan cada palabra del mensaje y lo hacen usando su propio criterio u opinión. determinan lo que es correcto o incorrecto, lo que deben o no aceptar de acuerdo a su parecer. Le pregunto, ¿cree usted que la palabra de Dios y el conocimiento o razonamiento humano pueden ir de la mano? Por ejemplo, la palabra de Dios le dice que debe morir para vivir. No obstante, en el mundo natural, ¿quién desea morir? Al contrario, todos quieren vivir. La palabra le manda ser humilde y servir a los demás. Sin embargo, ¿quién, en forma espontánea, desearía humillarse? Todo lo contrario, desean exaltarse y que los demás lo sirvan. La palabra de Dios dice que debe considerar a los demás como superiores a usted mismo. Pregunto, ¿acaso usted hace eso? Dios le dice que si alguien lo golpea en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. No obstante, ¿quién hace eso? Más bien, lo normal es que devuelva dos golpes en vez de uno. Hermano, no piense que será un necio o tonto si hace lo que la palabra de Dios le manda hacer. Los que en verdad somos cristianos, no somos tontos. Vivimos lo que creemos. Por eso, tenemos paz y gozo en el corazón. Esto es totalmente diferente a ser un tonto. Como les decía, los de junto al camino no cosecharán fruto alguno, a pesar que han oído la palabra, porque su corazón se habrá endurecido y no lo habrán abierto a la palabra. Al final, no serán salvos. Por eso, deberá quebrantar ese endurecido corazón lo antes posible. El siguiente corazón es el que representa el campo rocoso. Este terreno pedregoso es mejor que el suelo que está al lado del camino. Los que tienen esta clase de corazón duro, que representa el terreno al lado del camino, cuando escuchan la palabra de Dios, no podrán entenderla porque no desearán recibirla. Sin embargo, los que tienen un corazón rocoso comprenderán la palabra al oírla. Si siembra en ese suelo pedregoso, las semillas brotarán, pero no crecerán bien. Como el terreno no es profundo, las semillas no brotarán, ni sus raíces crecerán. Marcos, capítulo 4, versículo 5 al 6, menciona, Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Hermano, las semillas que se siembran en ese terreno rocoso brotan rápidamente. Sin embargo, no echan raíces profundas y muy pronto se marchitan porque les falta tierra. Quizás se pregunte a quiénes representa este campo lleno de rocas. Son los que han escuchado y comprendido la palabra de Dios, pero no la han creído de corazón. Exclaman, Amén, cuando escuchan la prédica, e incluso se determinan a ponerla en práctica en su vida. No obstante, cuando enfrentan alguna dificultad, no mantienen su fe. Cuando reciben la palabra, los impacta y están gozosos y agradecidos. Sin embargo, al pasar por pruebas, se desaniman y su corazón cambia. Sus vidas no reflejarán su fe porque no tendrán esa plena certidumbre en su corazón. Marcos, capítulo 4, versículo 17, señala. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí, cuando se menciona por causa de la palabra, hace alusión a obedecer mandamientos como guardar el día domingo para el Señor, no adorar otros dioses, servir a los demás, ser humilde, etc. Los que tienen el corazón rocoso se desanimarán ante cualquier dificultad porque no habrán recibido con fe la palabra de Dios. Una pregunta, ¿cómo está viviendo usted su vida cristiana? Hermano, deberá examinar su estilo de vida a ver si su corazón ha cambiado o si ha seguido haciendo las primeras obras que hacía al inicio de su vida de fe. El pueblo de Israel presenció las diez plagas que Dios hizo caer sobre Egipto y cómo Moisés abrió el Mar Rojo en dos para escapar del ejército del faraón. Sin embargo, cuando Dios les dio la oportunidad para mostrar su fe en hechos, no lo hicieron. Más bien, se quejaron contra el siervo de Dios. Así que, hermano, si tiene rocas en su corazón, espero que las saque cuanto antes y así pueda cultivar una fe con obras, una fe firme y verdadera. Ahora, hermanos, ustedes han presenciado que Dios se manifiesta en esta iglesia y nos protege. Satanás ni el diablo nos pueden atacar porque el todopoderoso Dios nos protege. Les comparto un testimonio. Dos jóvenes hermanos de esta iglesia estaban yendo en su carro por una autopista a más de 100 kilómetros por hora y por quedarse un poco adormilados, el carro se dio varias vueltas de campana. La mamá de estos jóvenes nos narró en detalle cómo fue el accidente. Afortunadamente, en ese momento no había otros autos en la carretera. Y debido a la alta velocidad a la que iban, el vehículo quedó totalmente destrozado. Por la gravedad del percance, los jóvenes debían haber muerto o, al menos, quedar gravemente heridos. No se olviden que iban a más de 100 kilómetros por hora. Así que, le pregunté a la madre cómo había quedado el carro. Me respondió que quedó completamente destrozado. No obstante, a sus dos hijos nada les había ocurrido. Escúchelo bien. Ni un solo rasguño, ni un solo hueso fracturado. No habían sufrido ningún corte ni contusión alguna. Ninguno de los dos. Hermano, Dios protege así a sus hijos. ¿Acaso esto es un caso excepcional? En un año he escuchado a muchos hermanos, tanto niños como adultos, dar testimonio de la forma tan extraordinaria en la que Dios los ha protegido. Ahora bien, hay otros miembros de esta iglesia que sí han sufrido accidentes y han resultado heridos. En esos casos, es porque no han obedecido la palabra de Dios. Esto es, no han consagrado el día domingo al Señor, o no han dado el diezmo completo a Dios, o han violado cualquier otro mandamiento. Pero, hermano, si obedece las verdades básicas de su fe, Dios siempre lo protegerá. Incluso si por imprudencia sufre algún accidente, aún así Dios lo resguardará. No obstante, hay algunos que aún habiendo escuchado tantos testimonios, no creen, ni siquiera intentan creer. Y eso se debe al corazón que tienen. Continuando, tercero, tenemos también el corazón que es como un campo lleno de espinos. Los que tienen esta clase de corazón espinoso comprenden la palabra de Dios y procuran obedecerla. Pero, no producen fruto porque no llegan a practicarla en forma completa. ¿Saben por qué? Es porque aún tienen espinas en su corazón. Marcos capítulo 4, versículo 19, divide este campo corazón en tres clases y dice, Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que, hermano, deberá despojarse de ese deseo incontrolado de pedir a Dios solo para satisfacer sus deseos egoístas. Dios lo bendecirá abundantemente si se despoja de toda codicia, es decir, del deseo desmedido de ganar dinero y de disfrutar los placeres del mundo. Ahora bien, ¿por qué Dios no podrá bendecirlo a menos que se despoje de toda codicia? Es porque el deseo por lo material y su propia concupiscencia lo atraerán y, al final, lo seducirán. Y después que ese deseo haya concebido, dará a luz el pecado, y el pecado consumado dará a luz la muerte. Si deja entrar en su corazón ese deseo por lo mundano, al final acumulará pecado tras pecado. Por eso, Dios no lo podrá bendecir. Únicamente lo hará si desecha de su corazón ese deseo egoísta de codicia. En mi caso, yo, ya hace bastante tiempo, me he despojado de todo deseo egoísta. Desde que acepté al Señor, no tengo codicia ni amor por el dinero. Pero siempre tuve y tengo el deseo de ayudar a los que están en necesidad. Incluso cuando todavía estaba enfermo, procuraba ayudar a otros. Aún antes de inaugurar esta iglesia, apoyaba a los necesitados. En ese momento, cerca del cuarto donde vivíamos, había algunos mendigos. Y mi esposa les ayudaba. No los invitaba a pasar porque vivíamos en un cuarto. Pero les daba una frazada para que durmieran en el pórtico. A Dios le agradan los que ayudan a esa clase de personas. Y Dios los bendecirá porque sabrá que usarán esa bendición con un buen propósito. Retomando la prédica, los que tienen esa clase de corazón entre espinas aparentarán vivir una recta vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, no crecerán espiritualmente y pasarán pruebas y dificultades. Y eso será porque tendrán preocupaciones, ansiedades, deseo por ganar dinero y codicia por las cosas materiales. Si tiene esta clase de corazón lleno de ansiedades y deseos por lo material y por los placeres mundanos, aparentará por un tiempo vivir por la palabra de Dios. Pero cuando la tentación por ganar más dinero o la codicia por las cosas materiales se le presente, lo más probable es que se da ante ese impulso y peque. Santiago capítulo 1 versículo 8 define a esta clase de personas como de doble ánimo. Y Dios aborrece esa clase de corazón cambiante. Los que tienen esta clase de corazón engañoso y astuto siempre cambiarán de forma de pensar y romperán sus promesas buscando su propio beneficio. Abandonarán y traicionarán a sus amigos si eso les conviene. Por eso Dios busca a los de corazón constante, persistente y decidido. Dios busca a los íntegros, a los que no cambian en lo que deciden hacer. Y los refinará a fin que se despojen de toda falsedad y maldad de su corazón. Y luego los usará. Dios, repito, aborrece a los de doble ánimo. Hermano, usted debe ser un cristiano no solo de principios, sino también de finales. Volviendo al corazón espinoso. Al principio, un agricultor inexperto podrá creer que las espinas no dañarán su cosecha. Sin embargo, la situación cambiará dramáticamente si esos cardos crecen. De igual forma, si continúa incubando codicia y ambición en su corazón, Satanás lo tentará con sutileza y no podrá dar buen fruto. Así que, hermano, deberá cortar desde un principio con toda espina, aún si le parecen insignificantes o inofensivas. En otras palabras, deberá desechar todo afán o ambición por las cosas materiales o por cualquier otra cosa mundana. Y asimismo, deberá crucificar su codicia y sus deseos pecaminosos y proseguir la buena carrera de la fe, anhelando crecer espiritualmente. Por último, tenemos la buena tierra. El buen terreno no es duro, ni rocoso, ni tiene espinas. Este campo se vuelve fértil cuando el labrador lo hará y lo cultiva con esmero y dedicación. Los que tienen esta clase de buen corazón producirán 30, 60 y 100 veces más en la medida en que la semilla de la palabra de Dios se haya sembrado porque no habrá algo en su corazón que se los impida. Las bendiciones de Dios lloverán sobre ellos y Dios les dará lo que le pidan. Ahora bien, si se pregunta por qué a un Dios no lo ha bendecido a pesar de vivir una buena vida cristiana o por qué todavía está enfrentando pruebas y dificultades, deberá primero ver la clase de campo o terreno que es su corazón. En otras palabras, deberá ver si su corazón ya es una buena tierra y si no lo es, deberá saber cuánto le falta para llegar a serlo. Y eso lo podrá saber viendo en qué medida ha puesto por obra la palabra de Dios en su vida diaria. En la misma proporción, en que su corazón sea una buena tierra, le será más fácil llevar a la práctica la palabra de Dios. Incluso, llegará un momento en que no tendrá en su corazón algo de lo que deba despojarse. Ya no estará haciendo algo que Dios le dice no debe hacer. Hará lo que Dios le dice debe hacer. Es muy fácil, ¿verdad? Además, estará feliz y alegre al vivir por la palabra. Hermano, si vive en la carne y no tiene fe, le será difícil y complicado vivir por la palabra. No obstante, si hace de su corazón una buena tierra, le será más que fácil. Le será natural. Y además, estará agradecido a Dios porque Él le concederá los deseos de su corazón. Hay algunos que no ponen por obra la palabra de Dios a pesar que la escuchan y la comprenden porque son perezosos o tienen codicia. Sin embargo, los que tienen un corazón como la buena tierra pondrán en práctica la palabra de Dios en cuanto la oigan y la comprendan porque no habrá en su corazón algo que se los impida. Por eso, los que tienen ese buen corazón actuarán de inmediato apenas comprendan la voluntad de Dios y sepan que eso agrada al Señor. A pesar que antes le era difícil obedecer algunos mandamientos, ahora, en la medida en que ha cultivado su corazón en una buena tierra, le resultará más fácil hacerlo. ¿O acaso no me creen? Por ejemplo, usted amará al que antes odiaba, perdonará a quien no podía perdonar. Su corazón, que antes se corroía por la envidia y que juzgaba y condenaba a otros, se habrá transformado a uno lleno de amor y compasión. Su soberbia y arrogancia habrán desaparecido y ahora será humilde y servirá a los demás. De esta manera, si se despoja de toda forma de maldad y circuncida su corazón por el Espíritu Santo, estará cultivando su corazón y transformándolo en buena tierra. Si la semilla de la palabra de Dios cae en ese buen campo, brotará y crecerá muy rápido y producirá abundante fruto. Es decir, cultivará los nueve frutos del Espíritu Santo. Además, si llega a tener ese buen corazón, orará con poder y Dios le responderá. Podrá obedecer la voluntad de Dios al escuchar la voz del Espíritu Santo. Si hace de su corazón una buena tierra y escucha y obedece la palabra de Dios, eso mostrará que es un instrumento de honra para Dios. La Biblia categoriza el tipo de vaso o utensilio que un cristiano es para Dios en oro, plata, madera y barro. Dios ya sabe el tipo de utensilio que cada uno será. Dios ve el corazón de cada uno y aparta a los que considera indicados para usarlos en su plan divino. Sabe el carácter de cada utensilio y sabe igualmente si podrá luchar contra su propio ego y transformar su corazón en un buen campo. Por ejemplo, Dios ya había apartado al apóstol Pablo desde el vientre de su madre para usarlo grandemente porque ya sabía que Pablo sería un magnífico instrumento para su obra si a través de diversas pruebas lograba despojarse de su ego, es decir, de su naturaleza pecaminosa y de su energía de vida o temperamento. Como el apóstol vivía de acuerdo a la ley de Dios y amaba a Dios, por sobre todo, el mismo Señor Jesús se le reveló personalmente. De hecho, Pablo era tan fiel al Señor que estaba dispuesto a entregar su vida por él sin titubear. De esta manera, Dios aparticó misiona a sus siervos y obreros. Los elige y los usa viendo el corazón de cada uno. Dios sabe quién será usado para salvar más almas y quién será más fiel al reino de Dios. La pregunta es, ¿qué clase de corazón tiene usted para Dios? Hay quienes escuchando la misma prédica en el mismo lugar y al mismo tiempo son inspirados. Otros son transformados por la palabra que han oído. No obstante, otros no experimentan cambio alguno. Salen tal cual llegaron a la iglesia. No hay cambio en sus vidas. Más bien ceden ante cualquier tentación. Es porque la semilla de la palabra de Dios producirá diferente fruto dependiendo de la clase de corazón en la que se siembre. Por eso, si bien es cierto, es muy importante esforzarse por sembrar la semilla de la palabra de Dios, es aún más importante transformar su corazón en un buen campo o tierra. Tal como menciona el Salmo 103, versículo 14, que dice, Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El ser humano se ha formado del polvo. Por eso, si no labra su corazón, éste se volverá duro y estéril, lleno de cizaña y mala hierba. Debe esforzarse por cultivar su corazón, es decir, por limpiarlo de toda forma de maldad. En otras palabras, deberá escuchar con mucha atención la palabra de Dios, grabarla en su mente y aplicarla en su vida diaria. La clase de corazón que tenga dependerá del grado en que accione conforme a la palabra de Dios. La semilla de la palabra se sembrará en forma diferente en el corazón de cada uno dependiendo de la atención que preste a la palabra de Dios. Es decir, si le escucha con cuidado y esmero, o si, por quedarse dormido en el culto, le entra por un oído y le sale por el otro. Hermano, no importa cuántas prédicas oiga, una cosa es si las oye por oír, esto es superficialmente, y otra si las graba en su corazón, es decir, si las interioriza. Hechos capítulo 17, versículo 11, menciona, y éstos se refiere a los judíos que vivían en Berea. Prosigue el versículo, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, primero, deberá escuchar con atención la palabra de Dios e interiorizarla en su corazón, para de esa manera hacer de su corazón un buen campo, es decir, un vaso de honra para Dios. Lucas capítulo 2, versículo 19, dice, Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal como cita Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, que dice, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos nosotros somos los campos de labranza que Dios desea cultivar. Los que son buena tierra y viven conforme a la palabra, comprenderán la voluntad de Dios, y serán vasos o utensilios de oro para Él. Escucharán las prédicas y las grabarán en su alma y en su espíritu. Hay algunos que se olvidan del mensaje apenas finaliza el culto. Otros, en cambio, se concentran en la prédica y no pierden ni una sola palabra. Y algunos otros examinan su vida contrastándola con el mensaje predicado y ponen en práctica lo que han aprendido. Esto es lo que determina la diferencia de instrumento o vaso que será para el Señor. Hermano, el propósito de su vida en esta tierra es cultivar su corazón y convertirlo en un buen campo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que haga de este mensaje su alimento espiritual, lo aplique en su propia vida y llegue a tener ese corazón semejante a la buena tierra que da fruto al ciento por uno. Amén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal y cáncer a la piel. Sana el SIDA, la leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. SIDA, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo. Otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tuyidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Pero, protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.